El death metal melódico es un subgénero del death metal que combina la brutalidad del género con la belleza de las melodías Se caracteriza por riffs melódicos que combinan la velocidad y la agresividad del death metal con armonías y melodías pegadizas Guturales melódicos y también se utilizan orquestaciones y teclados Algunas bandas incorporan estos elementos para crear una atmósfera más épica y por supuesto sinfónica Dentro del death metal melódico, la banda canadiense Beyond Creation se ha ganado su lugar especial Debido a que su propuesta musical fusiona la brutalidad del death metal con la complejidad del metal progresivo Beyond Creation se caracteriza por virtuosismo instrumental En otras palabras, los músicos de Beyond Creation son maestros de sus instrumentos Por lo tanto, la banda sabe combinar la brutalidad del death metal con pasajes melódicos y atmosféricos Que te atrapan por completo La historia de Beyond Creation se remonta a principios del año 2005 en la ciudad de Montreal, Canadá La mente maestra detrás de todo este proyecto fue Simon Girard, guitarrista y vocalista Junto a Nicolás Domingo Biotto, otro guitarrista dieron forma a este proyecto En sus inicios, la banda se enfoca en componer y perfeccionar su sonido Caracterizado por la brutalidad del death metal, pero con una complejidad técnica inusual Así que tras varios años de desarrollo y presentaciones en vivo, Beyond Creation decide autoeditar su primer álbum en el 2011 El cual se titula The Aura Este disco fue un parteaguas en la escena del death metal técnico canadiense Canciones como Coexistence cautivaron a los seguidores del género por su combinación de velocidad, agresividad y virtuosismo instrumental The Aura nació como un proyecto autoeditado La banda en ese entonces sin sello discográfico grabaría y lanzaría el álbum de manera independiente Demostrando así de esa manera la confianza en su material y en sus habilidades técnicas como músicos El impacto de este álbum debut no se limitó a la escena on the ground Ya que captaría la atención de la crítica especializada y abrió las puertas a Beyond Creation para filmar con Season of Mist Un sello reconocido en el mundo del metal extremo Esto impulsaría su carrera y les permitió llegar a un público más amplio Este álbum de Beyond Creation es una obra maestra del death metal técnico Debido a que te transporta a un viaje sonoro épico a través del cosmos Sus riffs intrincados, blast beats implacables y guturales te atrapan en un torbellino de brutalidad La complejidad instrumental del álbum es abrumadora Esto es riffs de guitarra veloces y precisos con cambios de ritmo inesperados que te mantienen en alerta La batería es implacable con blast beats que desafían la gravedad El bajo lejos de ser un acompañamiento se convierte en un protagonista con líneas melódicas y contrapuntos Que completan la textura del sonido del álbum A pesar de su complejidad este álbum no sacrifica la melodía por la técnica Debido a que las canciones están llenas de pasajes melódicos memorables que te atrapan y te harán hacer un mosh pit La voz gutural de Simon se utiliza de forma expresiva creando una atmósfera oscura y cavernosa Su complejidad y brutalidad pueden ser intimidantes para los oídos menos experimentados En conclusión es un álbum que ha dejado huella en el género del death metal técnico Su impacto se sigue sintiendo hoy en día inspirando a nuevas bandas a explorar los límites de la música extrema Hacia el año 2014 marcaría un hito importante para Beyond Creation Debido a que en ese año lanzaron su segundo álbum Este disco supuso una evolución significativa en su sonido incorporando elementos progresivos y experimentales Sin perder su esencia devastadora Airborne Evolution demostró el crecimiento musical de Beyond Creation La banda perfecciona su sonido característico Esta vez combinando rips imposibles con blast beats frenéticos y guturales El lanzamiento de este nuevo álbum no solo fue celebrado por los fans Sino que también recibió elogios de la crítica especializada El álbum posicionó a Beyond Creation como una de las bandas más importantes del death metal a nivel mundial Revistas y medios especializados destacaron su virtuosismo y su capacidad para innovar dentro del metal extremo Por lo tanto el éxito de este álbum se traduje en una mayor presencia en la escena Junto con este álbum marcaría la llegada de un nuevo bajista hacia la banda Su estilo frenético y técnico se acopló a la perfección con la brutalidad del sonido de la banda De acuerdo con diferentes entrevistas a la banda el título se inspiró en parte de documentales sobre la naturaleza y la evolución de las especies Una forma única de encontrar inspiración por la brutalidad del death metal técnico Aunque Airborne Evolution fue aclamado por la crítica y los fans La banda ha confesado que su éxito comercial superó sus expectativas Debido a que amplió considerablemente su base de seguidores a nivel mundial Sin embargo no todo fueron elogios Algunos sectores de la crítica compararon el sonido de este álbum con otras bandas de death metal técnico como Flesh God Apocalypse Sin embargo la banda reconoció la evolución y la identidad propia de Beyond Creation En definitiva Airborne Evolution no es solo un álbum brutal Sino que también muestra una evolución y madurez musical en la banda Personalmente considero que el álbum logra un equilibrio perfecto entre la brutalidad y la melodía La complejidad instrumental no sacrifica la accesibilidad y las canciones te atrapan y te hacen hacer mosh pit intensos Durante 2015 la banda realizó una gira extensa embarcándose en The Summer Slaughter Tour Junto a Ark Enemy, Born of Osiris, Bale of Maya y Carol Decapitation Y también como teloneros de sus compañeros del sello Hate Eternal en la gira Infernus World Tour Durante los años 2016 y 2017 fueron de constante actividad para Beyond Creation Debido a que la banda participaría en festivales de metal extremo de renombre a nivel mundial Por lo que su presencia internacional se solidificó y su música brutal y técnica se esparció por todos los rincones del planeta También Beyond Creation participaría en la gira europea del álbum Acurasis The Obscura Y finalmente su último álbum En 2018 Beyond Creation lanzaría su tercer álbum de estudio Este disco supuso un nuevo capítulo en su sonido El título para este álbum se inspiró en la fascinación por la tecnología y la inteligencia artificial La idea inicial era de reflejar la precisión y complejidad de la música con el concepto de todo el álbum Gracias a este álbum les permitió tener una nominación para los Juno Award Se espera que la banda esté componiendo nuevo material para el próximo año Es decir para el año 2025